Hola chicos, vamos a ver cómo crear vuestra cuenta de ClassDojo con la contraseña que os he entregado. Lo primero que tenéis que hacer es hacer clic en el botón verde que os he puesto en el blog para entrar en la página de ClassDojo. Una vez allí, como todavía no tenéis hecha una cuenta, tenéis que pulsar en el botón naranja, donde os van a pedir el código de alumno que os he entregado. En el caso de esta alumna, el sacapunta, su código es este que viene aquí, SD0R0D7. Volvemos a la página y ponemos el código SD0R0D7. Y enviamos el código con el botón naranja. Nos van a pedir un nombre de usuario, que si yo quisiera que fuera Elsa, tengo un problema porque ese nombre ya está usado por otra persona, con lo cual tengo que completar ese nombre. Por ejemplo, con un número, Elsa25. Comprobando el nombre, me dicen que ya es correcto. Tengo que insertar un código, una contraseña, que tengo que recordar porque va a ser mi contraseña en ClassDojo. La contraseña tiene que tener como mínimo ocho caracteres, ocho números, ocho letras o variados. Y tengo que repetirla en las dos casillas. Cuando esté, pincho en el botón naranja para crear mi cuenta y el trabajo ya está hecho. Cuando quiera entrar en ClassDojo, tendré que poner como usuario Elsa25 y la contraseña que he marcado dos veces. Puedo pinchar en el botón naranja y ahí podemos empezar a crear, a tunear nuestro avatar, nuestro monstruito. Hasta luego.